La temporada 2023 de Fórmula 1 ya terminó, pero los rumores y la polémica no se toman vacaciones. Esta semana, una fuerte acusación sacudió al paddock, a tal punto que la FIA comenzó una investigación contra una de las personas más reconocidas dentro de la actual parrilla de la Fórmula 1, Toto Wolf. El director del equipo Mercedes fue acusado, junto con su esposa Susie Wolf, de poseer información confidencial de la FOM, organismo encargado de explotar los derechos comerciales de la Fórmula 1, como también de organizar los calendarios y gestionar las licencias del campeonato como marca registrada. La posesión de esta información, a la cual no acceden todos los equipos del campeonato, destapó una gran polémica y pone al director de Mercedes y a su esposa en una comprometida situación. ¿Qué sucedió entre el matrimonio Wolf y la FOM? ¿Cómo accedieron a esa información confidencial? ¿Qué investiga la FIA? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para ambos? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. Recientemente, dentro del paddock de la Fórmula 1, comenzó a circular un fuerte rumor que involucraba al jefe de una de las escuderías participantes en el campeonato, indicando que esta persona en cuestión tenía acceso a información confidencial dentro de la FOM, quienes anteriormente mencionamos como encargados de la explotación comercial de la Fórmula 1. Esta información sensible llegaba a través de un informante anónimo y, a medida que el rumor se fue dispersando, todas las miradas apuntaban hacia una misma persona, Toto Wolf. El director del equipo Mercedes de Fórmula 1, uno de los equipos con mayor peso dentro de la categoría, es también esposo de Susie Wolf, la directora de la categoría femenina Fórmula 1 Academy, que también es gestionada por la FOM. A través de esta unión, el matrimonio Wolf pasaba a ser acusado de detener la información confidencial sustraída a la FOM. Los acusantes declaran que, la información poseída por la pareja, puede alterar los intereses comerciales de la Fórmula 1 y los equipos, pudiendo usar esta información además a su propio favor. Con el rumor ya iniciado y la acusación formalizada, la FIA comenzó a investigar a Toto Wolf y su esposa por esta supuesta apropiación ilegal de información. Ambos eran acusados de atentar contra los intereses comunes de la Fórmula 1 y de utilizar datos confidenciales en propio beneficio, a lo que Susie Wolf respondió con un enérgico comunicado en redes sociales diciendo que la acusación era falsa y carente de argumentos, y ella se la acusaba de ser partícipe únicamente por ser la esposa del director de Mercedes, agregando también cuestiones de género en la discusión. Mercedes, por su parte, salió en defensa de su jefe, director y accionista principal, declarando que las acusaciones contra Wolf y su esposa eran infundadas, esto mismo siendo replicado por la Fórmula 1, quienes aseguran tener protocolos estrictos e inquebrantables para evitar el intercambio de información confidencial entre todas las partes involucradas en el campeonato. Sin embargo, pese a las declaraciones cruzadas y la defensa hecha por los acusados, la investigación por parte de la FIA ya se encuentra en curso y el matrimonio Wolf está bajo la mira por la apropiación de información de la FOM, un caso inédito en la Fórmula 1 y que afecta un tópico sensible dentro del campeonato como lo son los intereses comerciales. En caso de prosperar la acusación y llegar a un veredicto final, ambos pueden ser sancionados de diversas maneras, ya sea con una multa económica, suspensión en el paddock por un lapso indefinido de tiempo e incluso un veto permanente de la Fórmula 1 o cualquier categoría que se encuentre bajo la órbita de la Federación Internacional del Automóvil. Apenas finalizada la temporada 2023 de Fórmula 1, esta acusación puede poner en jaque los planes a futuro de Mercedes, ya que podría perder a su jefe de equipo en caso de llegar a una condena firme por esta investigación. Pero aún queda un largo camino por recorrer y, de momento, solo el inicio de la instancia judicial y las acusaciones contra el director de Mercedes y su esposa son certezas. Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También seguinos en redes sociales y en nuestro sitio web para estar siempre informado con las últimas noticias del deporte motor a nivel internacional. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!